Funchul, DJ Glass, Rommel, Addit Music, Virigiao Como dice Arriba Baila mi rumba, que ya está buena Pa' que lo baile, pa' que se mueva Baila mi rumba, que ya está buena Pa' que lo baile, pa' que se mueva Yo, yo Juntala hasta abajo si ahora tú quieres Con este mambo que suena caliente Enciende el ambiente pa' toda mi gente Aquí lo traigo pa' ti diferente Pa' que tú lo voces, pa' que tú lo bailes Pa' que la segunda que la pista desbloce Y oye, tu roce, ardiendo me tiene Enciende la mecha más Como ella quiere gozarlo, vendamelo Como ella quiere bailarlo, ven, síguelo Sigue mediando Sigue bailando Sigue mediando Baila mi rumba, que ya está buena Pa' que lo baile, pa' que se mueva Baila mi rumba, que ya está buena Pa' que lo baile, pa' que se mueva Ay, qué rico este mambo que ahora te traigo Sigue hasta abajo Sigamos pintando Dale, dale, movimientos suaves Dale, dale, que el ritmo no pare Oye, mami, ¿qué tú quieres? Oye, mami, ¿qué tú quieres? Oye, mami, ponte pa' gozar Como tú lo bailes Para que te muevas Bailando morena Te quiero minera Como tú lo bailes Para que te muevas Bailando morena Te quiero minera Como tú sabes Más, 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 más Dame más, más, más Quiero más, más, más Dame más Como tú sabes Más, más, más Dame más, más, más Quiero más, más, más Dame más Baila mi rumba, que ya está buena Pa' que lo baile, pa' que se mueva Baila mi rumba, que ya está buena Pa' que lo baile, pa' que se mueva Bueno mi gente, el baile ya tu sabes pegadito Oye, DJ Glass, Romen, Addit Music, Junta Poncho, Pao Salo Bueno mi gente como broche final de la canción, vamos todo el mundo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo baile, pa' que se mueva Baila mi rumba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo baile, pa' que lo baile, pa' que lo baile Baila mi rumba, que lo baile